¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil! Mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa receta mexicana. Son unos riquísimos chilaquiles verdes con pollo. Los chilaquiles por lo general son fritos, pero en esta ocasión los voy a hornear para hacerlos un poquito más saludables. El tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinado es aproximadamente de 30 minutos. Espero que este vídeo les guste. ¡Empecemos! Para esta receta necesitamos 20 tortillas de maíz que estén frías, 650 gramos de tomatillos, 7 chiles jalapeños, pueden utilizar más o menos dependiendo de qué tan picoso quieran la salsa, también necesitamos un diente de ajo, 3 tazas de pollo cocido y desmenuzado, una cebolla grande cortada en rodajas, necesitan sal al gusto, pimienta negra al gusto, un poco de aceite en aerosol o 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, también necesitamos un cuarto de taza de cilantro fresco, un poco de crema mexicana o crema agria y también necesitamos aproximadamente 2 tazas de queso. Por lo regular se hacen con queso fresco o con queso Oaxaca, pero pueden utilizar cualquier tipo de queso que ustedes prefieran. ¡Empecemos! Precaliente el horno a 230 grados centígrados. Vamos a cortar las tortillas por la mitad y después cada mitad en tercios. Pueden hacer los trozos de tortilla más grandes o más pequeños dependiendo de qué tan grandes o pequeños quieran los chilaquiles. Como les dije al principio estos chilaquiles van horneados así que vamos a dorar las tortillas en el horno, las vamos a colocar en una charola para hornear y también en el horno vamos a cocinar las rodajas de cebolla para que se ablanden un poco, así que también voy a poner las rodajas de cebolla en una charola y voy a rociar ambas las tortillas y la cebolla con un poco de aceite en aerosol. Ahora sí vamos a hornear las tortillas y la cebolla a 230 grados centígrados por aproximadamente unos 8 o 10 minutos para que las tortillas queden bien doradas y la cebolla se va a cocer en aproximadamente unos 8 minutos. Mientras las tortillas están en el horno ahora vamos a cocer los chiles para hacer la salsa. Les vamos a quitar el rabo a los chiles y después con un cuchillo pequeño los vamos a picar por en medio, es solamente una rajadita para que los chiles se cocinen más rápido, después los van a colocar en una ollita y ahora a los tomatillos les van a quitar la cáscara y también los vamos a colocar en la misma ollita con los chiles, después vamos a enjuagar estos con un poquito de agua tibia, los vamos a enjuagar porque los tomatillos son muy pegajosos así que queremos quitarles un poquito de eso antes de cocinarlos y ahora sí vamos a llenar la ollita con agua para cubrir los chiles y los tomatillos y después vamos a cocinar esto a fuego alto por unos 10 o 15 minutos o hasta que estén blandos. Voy a tapar la ollita para que se cocinen más rápido. Aquí ya tengo las tortillitas doradas, como pueden ver tienen muy buen color y están bien crujientes así que están perfectas para los chilaquiles. Después de unos 15 minutos los chiles y los tomatillos ya deben de estar listos así que ahora los voy a moler para hacer la salsa. Los voy a colocar en la licuadora y les voy a agregar un poco de cebolla, estoy agregando unas cuantas rebanadas, son aproximadamente dos o tres cucharadas de cebolla, también le voy a agregar un diente de ajo, un cuarto de taza de cilantro fresco y voy a sazonar esto con pimienta negra al gusto y sal al gusto y también le voy a agregar una taza de agua y vamos a moler esto a velocidad alta por aproximadamente dos o tres minutos o hasta que todo esté bien licuado. Quieren que la salsa les quede suave, que no quede muy entera y ya que la salsa esté lista ahora la vamos a hervir así que vamos a colocar la salsa de regreso en la cacerolita y vamos a cocinarla a fuego alto por aproximadamente unos cinco minutos o hasta que hierva. Ya que la salsa esté hirviendo prueben el sabor y agreguen más sal y pimienta si lo creen necesario y ya que estén contentas con el sabor de la salsa ahora sí podemos hacer los chilaquiles. Vamos a colocar la mitad de las tortillas en un molde y sobre ellas vamos a agregar la mitad de las rodajas de cebolla, también le vamos a agregar la mitad del pollo desmenuzado y después vamos a bañar esto con un poco de la salsa verde, pueden agregar tanta salsa como ustedes gusten y ya que han agregado la salsa ahora vamos a agregar el resto de las tortillitas, también vamos a agregarle el resto de la cebolla y el resto del pollo. Van a bañar nuevamente con más salsa verde y después vamos a cubrir los chilaquiles con queso con aproximadamente dos tazas de queso, yo estoy utilizando queso Oaxaca pero pueden utilizar cualquier tipo de queso que ustedes gusten y ahora vamos a meter esto al horno por aproximadamente unos cinco u ocho minutos para que el queso se derrita y así es como lucen los chilaquiles ya con el queso derretido, en verdad que huelen riquísimo. Por lo general los chilaquiles se sirven para el desayuno pero yo los preparé para la cena, para mi marido los voy a acompañar con frijoles y con un poco de arroz y al servirlos los voy a bañar con un poco más de la salsa verde y para mí, a mí me encantan los chilaquiles con frijoles refritos, voy a decorar los frijoles con un poquito de queso y después voy a agregarle un poco de crema mexicana a los chilaquiles y eso es todo, buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado, no se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog, el enlace está por aquí abajo y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest todos los enlaces estarán por aquí abajo y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto, bye bye!